Y con este proyecto nosotros esperamos solucionar ese problema para siempre. Es un proyecto que tenía más de 30 años de espera. Fue pedido al presidente y el presidente lo incluyó dentro de las prioridades fruto del huracán Efiona. 104 millones de pesos aproximadamente para resolver el problema de las inundaciones en las gorras y todas las comunidades cercanas y todas las zonas productivas. Igualmente vamos a intervenir el canal también de Boba que está en una situación con dificultades y de Aglipo 1 también. El proyecto de Aglipo 1 vamos a hacer una intervención que está contemplado en el proyecto. Esto va a dinamizar lo que es la economía. La persona se va a sentir más segura y podemos que los productos salgan de mejores calidad y así salvaguardar la vida de cada ser humano. Estoy bien agradecido con el gobierno porque está gestionando esta obra. Estamos esperando el susto nomás de este río que este río tiene un propósito de acabar con un poblado como este, un poblado productivo. Gracias. 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 Gracias.